Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a suscribirte, a dejarme tu like y comentar ahí abajo. Si vienes en busca del en vivo de Santos y Laguna contra León, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde podrás verlo en vivo siguiendo las instrucciones. ¿Dónde y a qué hora ver León contra Santos en vivo el partido de hoy la jornada 6 de la apertura 2021? El club León está a la casa del primer lugar de la Liga MX, solo superado por el América que tiene 13 puntos. El club Esmeralda busca conseguir alcanzar en la cima a las 12 unidades que han conseguido hasta el momento. Para ello, este sábado deberá vencer como local a Santos Laguna que no pasa por su mejor momento, como parte de la jornada 6 de la Liga MX y aquí te decimos dónde ver el partido en vivo. Los guerreros acumulan 4 empates en 5 partidos y aunque no han podido y mantienen el invicto, tienen un mediano poder ofensivo al únicamente anotar 6 goles en 5 partidos. Por su parte, la fiera viene como la segunda mejor ofensiva con 9 tantos marcados. Sin embargo, el Santos Laguna tiene en su haber únicamente recibido 3 goles, por lo que buscarán basar un buen partido en su estabilidad defensiva. De sacar el triunfo en el Estadio León, los Esmeraldas únicamente estarían en la espera de lo sucedido ante el América y Xolos este domingo. Horario y donde veré en vivo el partido León contra Santos. Fecha y hora, sábado 21 de agosto a las 19 en punto horas. Transmisión, marca Claro, YouTube, Claro Sport y Fox Sport 2. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejarme su like y comentar ahí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!